Esta linda serenata Es pa' la reina de mi vida Madrecita buena y santa La que reza noche y día Por sus hijos que tanto ama Es mi reina, madre mía Aquí estoy con mis mariachis Pa' cantarle mis canciones Esta linda serenata Estos versos y estas flores Es lo que sale de mi alma Pa'l amor de mis amores Toquen, toquen mis mariachis Y no dejen de cantarle Vengan todos mis amigos Mis hermanos y mi padre Canten todos muy bonito Pa' la reina que es mi madre Cántale bonito mi sol de América Pa' la reina Pa' la reina Pa' la reina Pa' la reina Dios la bendiga señora Por lo buena que es usted Pa' la reina Y que toquen los mariachis Una y otra y otra vez Toquen, toquen mis mariachis Y no dejen de cantarle Y no dejen de cantarle Vengan todos mis amigos Mis hermanos y mi padre Canten todos muy bonito Pa' la reina Pa' la reina Que es mi madre